Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los televidentes de CNS Noticias. Hoy nos encontramos en el municipio de Sabaneta en la entrega de estos implementos médicos para proteger la vida del personal de salud del municipio. Pero, ¿de dónde vienen estos implementos médicos? Estas son las donaciones que se han venido entregando por parte del gobierno de Emiratos Árabes a lo largo que ha venido transcurriendo el tema de la pandemia en todo el país. Este es el turno del municipio de Sabaneta y precisamente estuvimos hablando con el alcalde de Santiago Montoya y él nos contó cómo se beneficiarán el personal médico de este municipio con estas entregas. Bueno, recibimos equipos de bioseguridad y de protección para el personal médico de nuestro hospital, nuestros bomberos que han estado también al frente de esta situación, los policías, agentes de tránsito que han sido quienes han estado al frente, siempre en la calle con los ciudadanos atendiendo la situación de la pandemia. Pero también recibimos equipos de médicos que van a ayudar para que las personas no lleguen a las camas de cuidados intensivos, que podamos hacer una atención previa y sé que vamos a evitar que muchas personas tengan que ser entubadas. Creo que es una donación que le da esperanza al equipo médico que está atendiendo esta pandemia y la recibimos con mucha, con mucha alegría. Y fue Katherine Rueda, la líder de proyectos de Moncada Holdings Salud, que fue la empresa que articuló la entrega de estas ayudas para el personal médico. Ella nos contó qué traen estas cajas y qué contienen cada una de ellas. Veamos. Estamos entregando, gracias a la bilancia del gobierno de Emiratos Árabes y nuestra compañía Moncada Holdings, hoy llegan al municipio de Sabaneta, guantes de látex, termómetros infrarrojos, tapabocas y además ventiladores BIPAP, que son ventiladores no invasivos, que van a ayudar a disminuir el porcentaje de pacientes que llegan a una UCI. Sí, esta ayuda humanitaria que está llegando al gobierno de Emiratos Árabes, ya llevamos más o menos, hacia atrás, cuatro meses entregando por todo Colombia. Esta oportunidad la tienen hoy los municipios del área metropolitana, Envigado, Sabaneta, Itagüí y Bello, que también les van a llegar estas donaciones que van a ayudar a mitigar este golpe que nos ha dado la pandemia. Y es así como hoy se pretenden entonces entregar estos implementos de protección para el personal médico del municipio de Sabaneta, con el que se pretenden beneficiar alrededor de 260 médicos y 40 bomberos de este municipio. Informó para CNS Noticias, Daniel Cañas.